Te alabo y te glorifico de una manera muy especial. Reconozco que Jesús es mi Dios. Reconozco que Dios es mi Padre excelente. Un Padre tan perfecto y fiel y benigno, Señor. La verdadera razón de vivir es tu Padre. Amado Dios, en esta tarde, mi alma pide, Señor, la benevolencia de tu Espíritu, para que pueda, Señor, reintrar en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, y esperar que ante ti, Señor, se doble toda rodilla y todo pensamiento sea para ti, Señor. Amado Padre, en esta hora, bendice a cada uno de mis hermanas y hermanos, Padre y niños también, Señor, por cuanto nos hemos hecho expresar delante de tu presencia, no delante de la presencia del hombre y delante de la presencia del mundo, sino que estamos delante de ti, oh Dios eterno, para que tú nos hables a través de tu palabra, porque tus siervos quieren alabarse y quieren cantarte a ti, oh Dios, en esta tarde, la gloria es para ti, Señor. Bendícenos y tomo el control, Señor amado, de una manera muy especial. En el nombre de Jesús te lo ruego, Padre, que lo imploro, mi Señor amado. Gracias, Dios. Amén y Amén. Amén. A mi amo a nuestro hermano que traza las alabanzas, con los coros, que le bendigan. Aleluya. Vamos a cantarle al Señor. si no se pueden los coritos pues aplastamos en el Señor que Dios siempre recibe la gloria y si gusta lo ponemos de pie para ejercitar nuestro cuerpo para calentar, para entrar en el calor todos sabemos que tenemos un amigo pero hay amigos aquí en esta tierra pero no con piel como lo que es el Señor es que le vamos a decir yo tengo un amigo que me ama yo tengo un amigo que me ama me ama me ama yo tengo un amigo que me ama su nombre es Jesús que me ama que me ama que me ama con su tierno amor que me ama que me ama tu nombre es Jesús una mirada de fe una mirada de fe es la que puede salvar al pecador una mirada de fe una mirada de fe es la que puede salvar al pecador la que puede salvar al pecador la que puede salvar al pecador solo Dios solo Dios hace al hombre feliz solo Dios hace al hombre feliz la vida es fama todo se acaba solo Dios hace al hombre feliz 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 que me mandó una mirada de fe Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Vamos a abrir la Palabra del Señor en el libro siempre de Juan, Evangelio San Juan, capítulo 20, San Juan capítulo 20. San Juan capítulo 20, del verso 1 en adelante. Ahí me dicen un amén cuando lo tengan. Verso 1 en adelante. Y dice la Palabra como está escrito en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El primer día de la semana María Magdalena fue de mañana viendo a un oscuro al sepulcro y vio que estaba la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel a que amaba a Jesús y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y otros discípulos y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprieta que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró luego. Llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el escenario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollados en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no había entendido la escritura, que era necesario que él se licitase de los muertos y volvieron los discípulos a los suyos. Amén. Hasta ahí lo vamos a dejar. Vamos a orar. Para que Dios nos bendiga con su palabra, para que Dios nos hable y que sea Dios que de nuevamente nos dé su consejo en esta preciosa tarde. Cerremos nuestros ojos y dígamosle a Dios que nos hable a través de ella. Padre y buen Dios que estás en los cielos, nuevamente Padre Eterno nos presentamos delante de tu presencia. Para suplicarte, Padre amado, que derrames de tu palabra y de tu espíritu en nuestras vidas y que hables primeramente de nuestra vida, Señor amado, por cuanto deseamos encender tu palabra, para poder poner por obra, Señor amado, aquellos grandes acontecimientos, mi Señor, que tú ese día, Señor, diste a conocer. Señor amado, te ruego en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo que nos dé tu palabra. Padre, llénanos de tu espíritu para que tu espíritu hable grandes verdades, Señor, a nuestras vidas. Mira, Padre, la multitud que hoy en esta preciosa tarde tú has reunido, mi Señor, que no sea este hombre humano, sino que sea tu palabra y tu espíritu, Padre, que nos dé a conocer su verdad. A través de esta palabra te lo ruego y te lo suplico, Padre, en el nombre de tu Hijo Santo, Jesucristo. Padre, llénanos con tu espíritu y darnos a conocer tu palabra. Amén. 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 Bien, cada uno de nosotros sabemos que nuestro Señor antes de morir en esa cruz, la victoria, Él no la hubiera tenido todavía, sino que, si ustedes ven que un atleta corre, camina, en son de alcanzar un mérito, el mérito que Jesucristo aquí tomaba era la vida de cada uno de nosotros, la vida que verdaderamente nosotros estamos perdidos en el delito, en el pecado, y de todas las formas como vivíamos nosotros en este mundo. Es cierto que vivimos todavía en este mundo, pero la Biblia nos dice a nosotros que vivimos en este mundo, pero no vivimos para el mundo, sino que vivimos para Jesucristo. Amén. Los méritos que Dios tuvo y las metas que Él se puso eran en salvar nuestras propias vidas. ¿Y cómo lo iba a dar a conocer el Señor? Siendo crucificado en una cruz. Pero esto, la gente de ese tiempo no lo reconocía, no lo entendía. ¿Por qué? Porque eran gente que estaban afanadas a que si no trabajaban, no comían, que si no cultivaban la tierra, no comían, y los méritos de Jesucristo, pues, no les importaba nada a ellos. ¿Por qué? Porque ellos supuestamente, Dios no existía para eso. No existía ni había nada que decir, esto es cierto, porque no había ninguna evidencia que diera a conocer la verdad de Jesucristo. Pero a través de esta palabra, Dios nos da a conocer que el día de la victoria de nuestro Señor Jesucristo estaba en esta cruz. ¿Y cuál es la victoria santa que Dios prometió y cumplió? Es dar a conocer que Él había vencido a la muerte en esta cruz. ¡Ay, qué fuerte! ¿Para qué? Para que también nosotros entendiésemos que la muerte no tiene nada que ver con nosotros. Por eso murió el Señor en esta cruz. Por eso es que si nosotros, amados hermanos, podemos ver a la luz de la palabra, es de que, si nosotros vemos a Lázaro, por ejemplo, vemos que Lázaro, Él resucitó de la tumba, salió de la tumba, con todos los atuendos que le pusieron, todos aquellos sudarios, todas aquellas vendas, Él salió de la tumba con todo eso. Y cuando le dijo al Señor que tomara vida, le tuvieron que quitar a los humanos, quitar a los familiares de Lázaro, posiblemente podía ser María, podía ser otro, otras personas por ahí que estén levantando a Él, pero la verdad es que tuvieron que quitarle a Él, a ese Señor llamado Lázaro, todo el sudario y todos los atuendos que Él llevaba, porque Él fue levantado, resucitó de la tierra, pero venía con los sudarios puestos. Más Jesucristo, cuando fue María y Marta al sepulcro, muchos dicen, decían ahí, quitar la piedra a Marta, no, eso no existe, eso está en otro capítulo, pero está de otra manera. Ahora, el conocimiento de lo que les quería decir Marta, quitar la piedra a Marta, era espiritual, no era en el sentido figurado de quitar la piedra, no, pero eso es en otra paritación, por eso es que cuando Marta fue, a ver, el sepulcro de Jesús vieron que los sudarios y todas las cosas que estaban ahí, estaban ahí hasta rollitos habían hecho. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús había resucitado entre de esos sudarios y Él había traspasado, oiga bien, había traspasado esas cosas que Lázaro no lo pudo hacer. Miren, Lázaro salió con todos los sudarios y todos sus asuendos que tenía, el voltorio que le habían puesto, pero más Jesús no se levantó con esos sudarios y con todos los asuendos, sino que Jesús se levantó en el Espíritu, miren, de ahí resucitó Él, y Él vio a conocer que Él nos puede atravesar con el Espíritu el pensamiento de nosotros, el corazón de nosotros y la vida de nosotros. ¿Por qué? Porque Él es poderoso. Y esa es la gran verdad que muchos de nosotros aún, muchos de los que estamos acá desconocemos, pero porque no es porque no queramos reconocerlo, sino que porque verdaderamente estamos todavía en este mundo y estamos pensando que todavía si no trabajamos, no comemos, todavía pensamos que si no le llevamos a castigo al chivito, no le bordamos, todavía queremos eso. Gracias, hermano. Y eso es lo que en vez de nosotros queremos dar a conocer que si el Señor a este hombre no le da la potestad del Espíritu de Dios a su mente, este hombre no se movería a tener esa castigo al chivito. Porque el Espíritu de Dios está en Él. ¿Para qué? Para que cumpla la labor de darle la alimentación al animalito. Es un Espíritu tan especial que Dios nos da a nosotros para que también nosotros lo movilicemos de un lugar a otro y con poder y con gracia. Porque yo creo que aquí el varón no va a darle mocha solamente a esa casa, sino que con cuidadito lo corta para que vuelva a restañar, porque el chivito no solamente una vez va a comer, sino que va a comer varias veces. Entonces, por eso es que Jesucristo en la cruz del Calvario y cuando lo llevaron al sepulcro, se ve ahí, amados hermanos, que el Señor, la cosa más maravillosa que nosotros vemos es de que debemos de reconocer que la gran victoria que el Señor demostró en la cruz es que nosotros también conozcamos a la muerte para resucitar en vida eterna. Porque usted en ningún momento se afliza porque le digan a usted, hoy te vas a morir. Bendito sea Dios si nos morimos, amados hermanos. Fíjate cómo lo oye. Porque si Dios me lleva ahorita, yo le digo que directamente lo vamos con el Señor, hombre. Así como lo oye. Y vamos a una nueva vida. ¿Y sabe por qué? Porque es una trasladación de vida, de una vida de sufrimiento, a una vida con Dios en los cielos. Porque allá no va a dar trabajo. Allá solo la Biblia dice que allá vamos a cantarle, a cantarle, a cantarle al Señor, alabanza y alabanza y alabanza al Señor. Allá no va a haber esto. Allá no va a haber sacrificio de matar a un cabrito para hacer sacrificio, para agradar a Dios. No. Allá todos vamos a ser unos grandes personajes delante de Dios que vamos a estar alabando a Dios. Aún nuestras ropas. Allá no van a existir. ¿Por qué? Porque todo es espíritu. Todo va a ser espíritu. Y un espíritu que nosotros vamos a tener en el cielo con el conocimiento de la grande esposa y acontecimiento que hemos visto en la tierra. Por eso es que el Señor fue bien claro. Él vino por los suyos, dice. Dios no vino por los que no creen en Él. No, 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 no. Él no vino por ellos. La Biblia encadenza por los suyos vino, dice. Para salvar a los que creen en Él, dice. Porque los que nunca han creído en Él, eso ya está en la condenación. Y esos son los muchos que andan todavía vagando ahí en el mundo. Y esos son de los cuantos que tienen que buscar a Dios para salvarse. Porque según la palabra de Dios nos dice, es de que Él vino por la salvación del mundo, dice. Miren. Pero no todos serán salvos, dice. ¿Por qué? Porque muchos son los llamados, dice la Biblia, y pocos los escogidos. Miren. Poco los escogidos. ¿Qué quiere decir esto? Que los que estamos acá, somos los elegidos de Dios. Y la gloria es para el Señor. Y nosotros le hemos dado gloria a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que Dios, porque por lo que Dios allá en la cruz, tuvo esa victoria. Por darnos vida a cada uno de nosotros. Por eso es que la resurrección de Cristo fue uno de los sucesos que los discípulos no esperaban. No esperaban. ¿Por qué? Porque desconocían la verdad de la resurrección del Señor. Ahora, ¿qué quiere decir el Señor con eso? En su palabra lo que quiere decir es que cuando Él resucitó, es que Él podía dejarla, podía entregar su vida y volver a tomar. Entonces, Dios lo que daba a conocer ahí es que nosotros acá tenemos que entregar nuestra vida a los pies de Cristo haciendo trabajo para otras personas. Pero eso no lo tenemos nosotros. Nosotros solamente queremos trabajar solamente para nosotros, pero no para otras personas. En cambio, Cristo trabajó a favor de nosotros. Él no se sacrificó en la cruz por Él, sino que por nosotros. Pero nosotros no queremos hacer la labor de Cristo en la tierra, porque vemos lo de nosotros, no vemos lo del Señor. Vemos lo de nosotros. Y eso es lo que Dios quiere. Que cuando nosotros veamos la necesidad de otra persona y nos sacrifiquemos, oiga, y nos sacrifiquemos para que aquellas personas se entreguen a Cristo y que lo que a ellas les falte, nosotros sí lo tenemos. Entonces, vamos a estar venciendo la muerte en la cruz del Calvario, juntamente con Jesucristo. Y cuando nosotros nos muramos, vamos a tener resurrección en los cielos. Vamos a tener resurrección. Vamos a resucitar entre medio de los muertos, dice el Señor en su palabra. Por eso es, amados hermanos, que Cristo está, lo que está escrito, es que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó para justificación. ¿Y quiénes son los justos acá? Nadie. Pero la palabra de Dios nos da la justificación a cada uno de nosotros cuando seamos justos con nuestro prójimo. Allí vamos a estar actuando con justificación, porque esa fue la justificación de lo que Cristo llevó a una cruz con victoria. La justificación de su palabra es que nosotros hagamos la voluntad de Él también, no la de nosotros. Por eso es que la justificación es ser justo. Ser una persona que tengamos a nuestro enemigo por amigo. Es ser justo. Que tengamos a una persona que si tiene necesidad, hay que ir y decirle, orar, pues si no tenemos nada, hagámoslo de Pedro y Juan. No tengo ni plata ni oro, pues lo que tengo te doy, le digo al palito, levántate en el novedor y ándale, le digo, mire. Pero es bien fácil hacer eso, pero ni eso queremos hacerlo. Entonces, no se justifica la voluntad de Dios. Pues Dios lo que quiere es que verdaderamente nosotros justifiquemos su verdad y su palabra, porque en el verso 2, en el verso 2 nos dice, entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo a que él amaba. Jesús le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor. y no sabemos dónde le han puesto. Oiga bien, cuando vemos en las grandes verdades la ignorancia de las personas, oiga bien, la ignorancia de las personas, cómo es que nosotros actuamos, cómo es que nosotros vemos nuestra propia vida con una velocidad, si es verdadero o es real lo que nosotros vemos, o es mentira. Dios lo que quiere es que nosotros sepamos qué tipo de personas somos. Porque acá lo que dice es que verdaderamente, entonces, corrió y fue Simón Pedro y al otro discípulo, a que él, a que amaba a Jesús, y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos a dónde ha puesto, a dónde lo han puesto. O sea, que la duda que estos personajes tenían era tan eminente porque no sabían ellos ni qué es lo que estaban haciendo. No sabían si estaban creyendo en el Señor o estaban creyendo en sus propias fuerzas o en sus propias maneras de pensar. Pero verdaderamente Dios lo que estaba a conocer ahí era que los discípulos de Jesús trataron de explicar la resurrección de Jesús como un fenómeno diferente a la vida que nosotros tenemos. ¿Y cuál es el fenómeno diferente a la vida que nosotros tenemos? Es que él tomó victoria en la cruz del Calvario a beneficio de cada uno de nosotros. Él murió en la cruz por nuestros pecados. Él, a él le debemos nuestra vida y por eso que nosotros tenemos que ser personas que verdaderamente debemos de reconocer el pecado y de posibilitarse en las manos del Señor. Porque por eso fue que el Señor murió, por nuestros pecados. Si nosotros vemos que los discípulos de Jesús trataron de explicar la resurrección como un fenómeno diferente y vemos el verso 2 lo vemos que entonces él murió y se corrió y fue sin un pedo y al otro discípulo. El otro discípulo en esta escritura podemos pensar ¿Quién será el otro discípulo? Porque aquí no aparece. Porque aquí no aparece. Pero quiero decirle que el otro hermano que era amado es Juan. Juan. El otro discípulo que se puede encontrar al que se hizo esto relato. Por eso es, amados hermanos, que los fenómenos más grandes que nosotros podemos contemplar es que el Señor dejó a su sudario ahí, salió, resucitó entre medio de los muertos y aún y aún de haber pasado todo esto, el Señor se le fue apareciendo a uno de aquellos que eran parte de su pueblo, de sus discípulos. Estaba por decirlo de estaba otro hombre ahí que que no creía que había resucitado que aún le dijo mete la mano en el contado y un montón de cosas que podemos ver. Y si bien nosotros podemos ver amados hermanos que hay una gran experiencia entre la resurrección de Lázaro y la de Jesús mientras que Lázaro salió de una tumba con la con las vendas y el sudario y el cuerpo material oiga bien y el cuerpo material cuando vemos esto de Jesús fue glorificado oiga bien y Jesús fue glorificado y atravesó oiga bien y atravesó y atravesó las vendas de la misma manera lo que yo no lo que Lázaro no pudo hacer Dios atravesó esas vendas y esos sudarios ¿qué quiere decir? que yo puedo atravesar con mi mente este papel del otro lado Dios está aquí atravesando y así está traspasando el Señor la mente y el corazón de cada uno de nosotros y lo vuelvo a repetir por segunda vez nosotros tenemos esta dicha de que Dios nos habla a nuestra conciencia nosotros tenemos que ser personas que debemos de reconocer la conciencia espiritual de Dios que a través de esos espíritus reconocemos que nuestro Dios es único Él es el único que puede que puede morir por nosotros nosotros somos cobardes en esa área yo siento que quizás yo no podría dar la vida por otra persona aquí en la carne ¿por qué? porque muchas veces nos falla la fe pero Jesús siendo el Dios de Dios el Señor el Señor dijo Él yo puedo dar mi vida y la puedo volver a tomar pues la enseñanza más grande que está en esta palabra es que nosotros podemos actuar igual que Él pero creyendo en su palabra no creyendo en nuestras capacidades creyendo en su palabra todo lo podemos hacer porque Dios lo que quiere es que nosotros estimamos que esta gracia solamente viene de Dios y no viene del ser humano esta gracia divina Dios la ha creado para que nosotros nos gocemos en ella por eso es que en el verso en el verso 9 siempre nos viene diciendo la palabra de Dios porque aún no había entendido la textura que era necesario que Él resucitase de los muertos y volvieron dice los discípulos a los suyos y volvieron dice los discípulos a los suyos cuando nosotros es como que ahorita estamos viendo a Cristo crucificado hoy ahorita nosotros estamos teniendo la gran experiencia que estamos viendo a la luz espiritual de que Jesucristo está dejando los sudarios los ha traspasado esa penda y está viniendo a nosotros con su espíritu y cuando vemos la gran realidad Dios lo que quiere es que también nosotros dejemos el pecado de este mundo y nos volvamos a Él eso lo demuestra Dios con su palabra que dejemos que esté el pecado de este mundo y nos volvamos a Él ¿por qué? porque acá nos dice porque aún no habían entendido la textura que era necesario oye que era necesario que Él resucitar cuando nosotros estamos en el mundo estamos muertos en delitos y pecados y cuando nosotros venimos a los pies del Señor nuestra vida cambia cambia porque la cuando nosotros venimos al Señor Dios nos cambia nuestra mente Dios nos transforma Dios nos perdona Dios nos limpia Dios nos da nueva vida si antes caminábamos todo para todo ahora no ahora ya caminamos erguidos porque estamos orgullosos porque somos hijos de Dios que maravilloso es y eso es lo que quiere el Señor eso es lo que quiere Dios que verdaderamente nosotros recorrupamos eso y que es necesario que nosotros estendamos esta verdad y Jesucristo atravesó esa piel de esos años porque nosotros nos vamos a atravesar y despojarnos de este pecado que nos gobierna y que nos hace vivir mal porque nos dejamos ya basta y es tiempo que nos pongamos a cuenta con el Señor y es tiempo que entendamos que la gloria de Dios está reflejada en la vida de cada uno de nosotros tenemos que dar cuenta que el Espíritu de Dios está entre medio de nuestro corazón porque es el templo inmoral de nuestro Señor Jesucristo tenemos que darnos cuenta que por Él vivimos tenemos que darnos cuenta que la tierra da sus frutos porque verdaderamente Dios así lo ha demandado y así lo ha creado y Dios le demanda a la tierra también sus frutos también como también a nosotros Dios nos demanda que nosotros demos frutos de sabiduría frutos de arrepentimiento también por eso es amados hermanos que los discípulos ignoraban que la resurrección de Jesucristo estaba profetizada en las escrituras de años ya Dios ya venía hablando como hoy Dios está hablando a cada uno de nosotros usted si de aquí en adelante siga haciendo las cosas del mundo es que porque todavía no ha entendido y tiene que arrepentirse del pecado que usted puede andar por eso es que nosotros que la realidad que nosotros no debemos de vivir es que vivamos todavía de fantasía no debemos de vivir de fantasía debemos de vivir la realidad de la vida si nosotros estamos con vida es porque nuestro Señor tiene misericordia y es porque Dios nos ha dado a conocer su verdad y hoy es el momento que nuestro Dios nos aconseja hoy es el momento que nuestro Dios nos está hablando hoy es el momento que usted se debe de poner firme en los caminos del Señor no lo haga por agradar en a mí sino que hágalo para que su sabiduría y entendimiento sea para la gloria de Dios porque Dios lo ha hecho con grandes conocimientos reales para que usted viva para Dios yo y usted tenemos una cuenta con el Señor y esa cuenta la tenemos que pagar con Dios y como la vamos a pagar muriendo juntamente con Jesucristo y resucitando y resucitando donde él nos tiene allí vamos a ver si verdaderamente estamos pagando la verdadera cuenta que Dios nos está pidiendo porque nosotros somos lectores del Señor ¿Ven? Dios siempre ha tenido buenos propósitos para nosotros y por eso que Dios nos dice que verdaderamente que Dios fue glorificado y a través atravesando las ventas de la misma manera atravesó luego las paredes del recinto el cual se apareció a los discípulos oigan el cual se apareció a los discípulos ¿Y quiénes son los discípulos ahorita? Nosotros porque aquí estamos hoy les está apareciendo el Espíritu de Dios en su corazón hoy ustedes deben entender que el Espíritu de Dios está aquí hoy deben saber ustedes que Dios le ha amado desde antes de la fundación del mundo y por eso es que estamos sentaditos hoy tenemos que reconocer que verdaderamente debemos de ser obedientes con el Santo Dios de los cielos hoy debemos de reconocer que somos sus hijos y que por eso estamos acá que hoy estamos acá al servicio de la voluntad aquí nadie nadie está a la fuerza todos estamos voluntariamente reconociendo nuestra divinidad reconociendo todas nuestras cuestiones humanas hoy las vamos a entregar al Señor vamos a orar la idea es que usted y yo si usted tiene rasgos ahí de sentimientos humanos que todavía le están quitando la bendición hoy dígale Señor quítame esto yo quiero darte mi vida total yo quiero darte mi vida total Señor yo quiero que tú me ayudes a reflejar tu gloria porque yo no lo puedo hacer yo no lo puedo hacer Señor por mi propia fuerza no lo puedo hacer pero si tú me das tu fuerza Señor yo lo haré para tu gloria vamos a orar y vamos al Señor Padre y buen Dios que estás en los cielos Amado Padre damos gracias Señor por este bello momento Señor de tu presencia estamos Señor para honrar y darte la gloria a ti mi Padre eterno por cuanto atravesaste todas esas ventas todos esos usuarios Señor para venir a mí Señor amado gracias Padre no tengo como pagarte Padre eterno pero deseo reflejar tu gloria Señor a través de tu Santo Espíritu Señor en esta mañana en esta tarde Padre eterno te ruego en nombre de Jesús que todos los que estamos reunidos en esta preciosa tarde Señor entiendan tu palabra y que se hagan participantes de una salvación eterna Señor amado te lo suplico Padre que dentro del corazón de cada uno de ellos y quites toda perversidad diabólica que hagan tus mentes en tus corazones Señor Padre limpia Padre te suplico en nombre de Jesús misericordia por ello Padre por mi vida por la vida de mi familia por la vida de mis hermanos que estamos reunidos Padre amado te ruego Padre en el nombre de Jesús que nos ayudes en gran manera Padre a entender tu verdad de tu palabra Señor bendícenos en gran manera y apartanos de todos los peligros Señor de este mundo en que vivimos porque este mundo a nosotros no nos tiene nada bueno Padre Señor amado te ruego que nos aparten de todos los vicios de este mundo Señor amado de todos aquellos que asedan sus vicios Señor te ruego que les ayuden a olvidar Señor todos esos pecados Señor todos esos placidias borracheras servidias mordicación adulterio Señor te ruego Padre en el nombre de Jesús que todos los vicios que tu pueblo puede haber adquirido en este mundo Señor que se los quites en el nombre de Jesús ayúdales Padre a que sean testigos de una verdad que es tu palabra Señor en el nombre de Jesús te damos gracias Amén 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 Dios va a dar nuestras manos a la escuela Santa Obrega para ofendar al Señor y a la tarde de los muchos que Él nos ha dado poner en sus manos esta ofrenda pero que lo que demos Señor lo demos de corazón no lo demos con sentimientos no lo demos perdiendo como nos puede a la tarde obremos hermanos ofreciéndole al Señor esta tarde esta ofrenda que cada uno de sus hijos toma bien Señor con el de sus manos Padre amado bendice al Isador alegre bendice a cada uno de sus hijos bendice Señor a cada uno de sus hijos sus familias sus canustas básicas sus negocios bendice Padre aquel que quiere darse Señor pero por falta de trabajo no puede bendígalo dígale la oportunidad Señor para que se pueda trabajar y ofrendar a estar ahora con el de tu Dios Señor oh Divino Padre en tus manos ponemos estas ofrendas de esta tarde mi Señor recibe el alma con el corazón de tu pueblo te la da mi Señor en el nombre de Jesús Amén bien mientras mi hermano recuega la ofrenda del Señor quiero decirles que para este viernes 25 tenemos finito espero de que los hermanos pues que que están en la célula puedan invitar a otros para que podamos pues este cosarnos en el Señor pueden entregar a sus familiares vamos a estar orando por las las enfermedades vamos a estar vamos a tratar la manera de buscar un tiempo aquí a buscar un tiempo especial para poder interceder por todas las necesidades por las enfermedades por aquellas situaciones que que no hay gente que no tiene trabajo gente que todavía duda de lo que es y todo eso entonces vamos a tener ese tiempo ¿verdad? esperando también de que nos gocemos en el Señor y que tengamos dispuestos pues a hacer la obra de Dios siempre la vigilia empieza como a las ocho y media de ocho a ocho y media siempre tanto lo que yo pienso es de que yo voy a arreglar allá venga el agua vengan nosotros pues el Señor siempre vamos a si Dios nos permite ahí nos vamos a estar gozando ¿verdad? así que los invito a todos y antemano traiga un paquete ya de peticiones y pónganse al Señor no me las dieran a mí porque yo no me las voy a solucionar no que diga Señor aquí estoy me presento a tu presencia Padre porque sé que aquí estás tú y por eso traigo estas peticiones solo te pido Padre que me ayudes y que me la solucione si tú lo quieres hacer porque nosotros no lo podemos escribir nada a Él si tú lo quieres hacer Señor solo te pido tu misericordia ¿verdad? de eso se trata porque nosotros en sí no podemos escribir nada a Él nosotros nosotros no podemos ponerle a Él nuestras decisiones nuestras necesidades así que por este viernes veinticinco tenemos esta vigilia espero que todos ustedes todos ustedes oren por mi persona y que sea el Señor pues de la rama de su Espíritu porque deseo hacer su voluntad y no la mía ¿verdad? así es que están invitados para este viernes para la vigilia y para los que van a ir mañana vámonos a gozarnos un cuarto para las ocho van a estar saliendo de acá los de allá de aquella zona pues ahí me esperan ahí siempre porque el tren por ahí pasa ¿verdad? y entonces así es que espero a los hermanos de que todo lo que se haga se haga para la gloria de Dios ¿verdad? ¿verdad? así es que vamos a orar y todas las decisiones que ustedes tengan en esta tarde pues pongan al Señor y que se haga de él y que se encargue ¿verdad? de todo lo que nosotros podamos darle a Dios nuestra vida todo lo que falta pues se la debemos a Dios ¿verdad? ¿verdad? Señor Padre y Dios que estás en los cielos amado Dios te damos gracias por la oportunidad que nos has dado de poder estar acá Señor reunidos cada uno Señor en nuestra mente puede estar en sí Señor amado te ruego Padre Eterno que tenga misericordia nos ayude a sentir todas las sensaciones que aceran nuestros pensamientos de su persona Señor te pedimos que refresquen nuestra mente con su espíritu nos va a saber entender tu verdad y tu palabra y poder caminar Señor en pos de la santidad con que sea Señor que nosotros debemos estar Señor Jesús bendice cada uno de mis hermanos proveele Señor lo necesario Señor bendice su familia a cada uno de nuestros hermanos y hermanas bendiceles en gran manera Señor prosperales en todas sus áreas padres espirituales tanto espirituales como también económicas como también Señor en el área de la alimentación Padre en el nombre de tu mamado Jesús te ruego también que bendigas a cada uno de todos aquellos vecinos que están al contorno de este lugar bendice las personas Señor que pasan por este lugar también y que un día Señor estaremos viéndolas acá en este lugar siempre Padre apoyando esta palabra que debemos de dar a tiempo y fuera de tiempo en el nombre de Jesús le doy gracias Señor Amén Amén y Amén yo lo que te puedo decir es que todos somos pecadores pero yo acepto que lo oye Dios yo acepto que lo oye Dios yo acepto que lo oye Dios yo no tengo porqué ser el mundo y también como lo platólico fue esa doctrina verdad que el que el que el que el es de los fiestas de fin de año de la Navidad en tierra en entierros y todo eso y el el que el es de la crítica todo volado usted sabe que aquí no puede usted se me cae se me cae se me cae como que voy a poner a barba de perro y el perro el perro voy a ir en esto ¿no entiendo? o sea hay escuelas hay movimientos Hay personas que... ...es como que está dando con suerte en San Vicente... ...y con usted, ¿no? O sea, si no crees en mí, pues le dijo... O sea, que tiene que haber un movimiento... ...y con usted. Y ahí, no se le van a venir, ahí, porque para que no lo van a comer, porque ya lo sacaron, ahí sí se le quita la feo, por ahí está, y como estas son infusiones, se conoce todo, ahí de repente lo van a comer. Y ahí, no se le van a comer.